La Guardia Costera encontró otros cuatro cuerpos del grupo de migrantes que naufragó tras salir de las Bahamas. Con esto, ya son cinco los cadáveres recuperados. Orián Brito nos actualiza cómo avanza el operativo de rescate y se une con más detalles. Buenas tardes, Orián. Hola, Daniel. Muy buenas tardes. La Guardia Costera ha informado que en cuestión de horas se suspenderá este operativo de búsqueda y rescate que se mantiene desde este lunes en toda la costa, en una extensión que abarca el estado de Nueva Jersey, para que tengan una idea de la magnitud en los esfuerzos que se hacen para rescatar a posibles sobrevivientes. En las últimas horas, el hallazgo no es nada alentador. Son cuatro nuevos cuerpos, ya son cinco. La Guardia Costera hizo la actualización. Es un momento muy difícil para todos los involucrados en este evento y es una misión que nosotros tomamos muy en serio. La Guardia Costera continuará buscando y les agradecemos a ustedes por atender acá. Se suspende la búsqueda relacionada a este caso como sí, pero la Guardia Costera continúa patrullando el área, usando sus activos como normalmente lo hace. Hay un área de búsqueda que ellos trazan de acuerdo con muchas variables. Tienen que ver con las corrientes del mar, con la marea, variables climáticas. Y de acuerdo a eso, buscan en cierta área. Ahora, el área en la que han buscado es del tamaño de Nueva Jersey, como lo mencioné, y ya saturaron esa área. Por otra parte, Néstor Iglesias, voceros del Departamento de Seguridad Nacional, informó sobre esta investigación que ya es de manera criminal por tráfico humano que se está haciendo por este caso, sin revelar un dato importante, que son las nacionalidades de las personas que están involucradas en el mismo. En estos momentos, obviamente, no hay mucho que decir porque es un caso activo. Yo sé que hay muchas preguntas sobre el bienestar de las personas que están desaparecidas. Yo sé que hay muchas preguntas sobre la persona que sobrevivió. Nosotros, lamentablemente, no podemos confirmar ni el nombre ni la nacionalidad del individuo. Obviamente, la Guardia Costera ha divulgado los números de las personas que han fallecido. Y el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional, obviamente, pasa sus condolencias a los familiares de las víctimas. Nuestro trabajo en este momento es tratar de identificar a aquellos que son responsables, cuyos hayan sido personas individuales, grupos o cualquier persona que haya participado en este incidente, para traerlos frente a la justicia y que sea juzgado. La Guardia Costera ha hecho un llamado para que cualquier persona que tenga información que permita esclarecer este caso, no dude en comunicarse al 866-347-2433. Vamos a estar ampliando esta información en nuestra emisión de las 7 desde la Guardia Costera. Regreso contigo, Daniel, al estudio.